¿Qué tal queridos amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Campo Directo ya en este mes de agosto. Un mes con mucha información, con muchos anticipos de eventos que se realizarán en la provincia de Córdoba el próximo mes de septiembre. Les estaremos comentando y adelantando los detalles de estos importantes acontecimientos en el sector agropecuario. Recuerden que pueden comunicarse con nuestra producción al teléfono y a las redes sociales que figuran en pantalla. Si les parece rápidamente comenzamos a desarrollar nuestro programa de hoy. Presentamos los principales titulares. La Sociedad Rural de Jesús María lanzó oficialmente la edición 2023 de la Exposición Nacional de Ganadería, Industria y Comercio. La novedad para este año será el pabellón de AgTech con empresas que vienen a evolucionar el mercado con soluciones innovadoras para nuestras producciones. Todos los que trabajamos en la expo, aspiramos a que esta expo se mantenga y que sea cada año más linda. Llegan las jornadas de actualización en ciencias veterinarias. Se realizarán desde el próximo 8 de septiembre en Villa Yardino. Marcelo Calle, presidente del Colegio Veterinario de Córdoba, nos adelanta los temas de esta nueva edición. Este año va a ser el 40 años que se juntan los colegas en la jornada veterinaria de la provincia de Córdoba. Ahora el dólar maíz. Analizamos los efectos negativos del tipo de cambio diferencial sobre la producción de carne, de leche y bioetanol. Ahora lo está sintiendo más con el maíz, teniendo en cuenta que este grano es más estratégico a la hora de convertir ya sea carne o leche en un producto final. Con el objetivo de conocer empresas e institutos de investigación referentes del ecosistema de biotecnología, autoridades del Consejo Federal de Inversiones visitaron Sumabio, la empresa pionera en bioinsumos del país. Hay muchas empresas y hay mucho apoyo de parte de la provincia, tanto del sector biotecnología como del sector agricultura. Participamos activamente del 18º Encuentro de Monitoreo, un cambio generacional y tecnológico para una nueva mirada de la producción agropecuaria. Bueno, en este caso trajimos dos productos, uno que vemos atrás mío que es el Agras T40, que es el dron para pulverizar, fertilizar o sembrar. La ganadería de precisión y el engorde estratégico son las claves para el negocio de la carne en el norte cordobés. Participamos de la jornada del IPCBA en Jesús María. Vos tenés hoy en Argentina aproximadamente un 7% de la población que es vegana o vegetariana. Tenés casi un 30% de la población que es flexitariana. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. Auspician este programa Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Nacional de Córdoba Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Católica de Córdoba Formando personas de ciencia, conciencia y compromiso Bolsa de Cereales de Córdoba Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba Orgullosos de ser veterinarios Todo listo para una nueva edición de la Expo Rural de Jesús María 2023. Se realizó recientemente el lanzamiento de esta exposición. La ganadería cumple un rol fundamental en el marco de esta exposición y por supuesto de la actividad agropecuaria del norte cordobés. Al respecto, dialogamos con la Secretaria de Ganadería de la Provincia de Córdoba y el responsable ganadero de la Sociedad Rural de Jesús María. La actividad ganadera es una actividad a largo plazo. No se puede mirar de ninguna otra manera. Lamentablemente, cada vez tenemos más palos en la rueda y cada vez nos golpean un poco más. Pero nosotros, como dijo Eduardo hoy en el discurso inaugural, hace 76 años que hacemos la exposición. Mirá si no miramos a largo plazo. Y los productores ganaderos miramos. Yo aspiro a que esta exposición siga hasta los 100, 150, 200 años. Ese es un poco, yo digo yo, todo el equipo, digamos, todo lo que trabajamos en la Expo, aspiramos a que esta Expo se mantenga y que sea cada año más linda. Estamos tratando de coordinar que no sea tan largo para los expositores, pero a su vez también que cada jura tenga su espacio y que se pueda ver y mostrar de la mejor manera. Porque la verdad que hay mucho trabajo de mucho tiempo, incluso de un año, para venir a presentar animales a la muestra. Que tengamos el tiempo necesario para que los animales se juren, se vean. Estamos, como te digo, coordinando para pasarlo a través de streaming. Que la gente que no pueda venir acá a la muestra, que la pueda ver a través de un streaming, mejorando cada año la parte técnica. Así que bueno, un poco, son pequeños ajustes que venimos haciendo año a año y que creo que cada año tiene que salir mejor. Lo siento también con mucho orgullo, porque acordé, yo también soy productora agropecuaria del norte de Córdoba y nosotros habíamos perdido relevancia a la ganadería en la provincia. Si nosotros vemos todas las actividades, cómo han crecido, la ganadería es la única que creció muy poco y no hemos crecido en producción ni en comercialización. Entonces, que una sociedad rural como la de Jesús María apueste a la ganadería, nos llena de orgullo. Jesús María era el polo ganadero del norte hace un montón de años. Después la agricultura empezó a tomar una relevancia que claramente era lógica, porque generaba divisas, permitía que el productor creciera. Y la ganadería quedó relegada. Pero hace ya varios años que esta sociedad rural está posicionando a la ganadería en otro lugar. Y en ese sentido es muy interesante la cantidad de actividades que hace. Eso fue lo significativo en estos últimos años. Dejó de ser una sociedad rural de segundas a pasar a jugar en las primeras ligas. O sea, a traer los mismos ejemplares que podemos llamar a Palermo, a la Nacional, a la Expo Brat. Eso fue lo significativo. Porque después teníamos ese inconveniente que todas las cabañas cordobesas triunfaban en otros lados, pero no podían exhibir sus animales en la provincia de Córdoba. Era una exposición que tuviera a la altura de los animales que presentaban. Y bueno, hoy está mucho más que a la altura. También ese fin de semana llegan las jornadas de actualización en Ciencias Veterinarias. Se realizará desde el 8 de septiembre en el Hotel de Luz y Fuerza de Villa Yardino, en las sierras de Córdoba. El doctor Marcelo Calle, presidente del Colegio Médico Veterinario, nos adelanta los temas de esta nueva edición. Estamos preparando muy fuerte ahora, ya nos faltan muy poquitos. Recordando que ahora es el 8, el 9 y el 10 de septiembre, ya tenemos las jornadas de jardinos. Que hasta ahora venimos con muy buenas expectativas. Hay cinco salas simultáneas. Y los colegas están ávidos por llegarse. Así que estamos felices que hasta ahora venimos todos muy bien. Los colegas lo hemos ido profesionalizando y en la cual cada colega trabaja en un área específica. Por tal motivo hicimos cinco salas este año. Las cinco salas van a ser equinos, grandes animales, lo que es bovinos, pequeños animales, perros y gatos, están incluidos en la misma sala. Salud pública, muy importante. Y la última, animales no convencionales. En cada sala están divididos. Normalmente en todas las salas hay entre dos y tres disertantes que tocan diferentes temas. En la cual se ha tratado de abarcar los temas de actualidad que vive el veterinario. Así que la organización del evento viene muy bien. Y los disertantes hasta ahora tenemos muy buenas respuestas. Nuestra finalidad, aparte de aprender, está siempre en la parte científica, es reunir la familia veterinaria, reunir al colega. Este año va a ser 40 años que se juntan los colegas en la jornada veterinaria aquí en la provincia de Córdoba. Muchas empresas que son auspiciantes, empresas que trabajan con nosotros codo a codo, somos socios de estas empresas. Y estas empresas nos han apoyado. Así que este año creo que hemos tenido que cerrar ya la cantidad de empresas porque muchas empresas se han anotado para ir. Es en Villa Sardino, este 8, 9 y 10 de septiembre, en el lote Luis Fuerza. Para inscribirse tiene la página oficial del colegio, las redes sociales e incluso más se está mandando un mail y lista de discusión para que los colegas se puedan anotar. Bueno, muchísimas gracias y lo esperamos a todos los colegas. La verdad es que un rematazo el de este lunes nos sorprende un poquito la cantidad de vaca. Tenemos mucha vaca hoy encerrada, esperando un poco el viento de cola de la semana pasada, los remates tanto de invernada como de gordo. El viernes pasado el linier cerró muy firme. Bueno, hoy se mantuvo un poquito eso. Hoy te diré que el gordo anduvimos entre 580 y 650 pesos, todo el consumo hasta los 400 kilos. Inclusive, algún novillito de 410, 420 muy bueno, se vendió entre los 610 y 640 pesos. Algunas mínimas de 500, 550, algún novillito un poquito más flaco y demás. La hembra entre los 600 y 650 pesos, la ternera liviana de 270, 280 hasta los 350 kilos. Y alguna vaquillita un poquito más pesada, entre los 500 y 620, 630 pesos de máxima. Vaquillona de 370, 380. Hoy la vaca muy firme también, entre los 400 y 450 pesos de máxima. Los toros muy firmes también, entre los 400 y casi 500 pesos. Algún toro de invernada entre los 350 y 380 pesos. Y la vaca conserva, o vaca regular, o vaca de invernada, entre los 300 te diré que anduvo la mínima. 250 fue un lote de vaca. La media debe andar entre 310 y 320, hasta 350 pesos la vaca de invernada buena. Y hoy la invernada acompañó un poquito la tónica esa. Entre los 600 y 740 pesos de máxima, algún lote de ternero livianito. Y algún ternero un poquito más pesado, entre los 550 y 650 pesos. Te diré que hasta los 200 kilos macho y hembra. Y algún novillito un poquito más pesado, 210, 220, que hicimos un poquito más temprano. Entre los 500 y 640 pesos de máxima, para novillito de 220 kilos aproximadamente. Rematazo en el día de hoy. Y el dólar oficial cerró esta semana a 276 pesos para la compra. 289 pesos para la venta. Llegó Prevención Retiro. Con seguros de retiro deducibles de ganancias que te permiten ahorrar para lo que vos quieras. Tu retiro, tus proyectos, tus sueños y para cuando vos quieras. Porque también tenés la opción de un retiro anticipado. Llegamos para que el futuro no sea tan incierto. Para que el futuro sea lo que vos quieras que sea. Prevención Retiro. Es prever tu futuro ahora. Representa en Córdoba Manuel Muaní 0351-153-543-590. Tallar Laborde, carrocería y pintura, nacionales e importados, cabina presurizada, laboratorio de colores, la última tecnología en pintura al agua, rapidez y perfecto acabado, seriedad y responsabilidad, avalada por más de 30 años de experiencia. Avenida Santa Ana, 2266, Alto Alberdi, Córdoba. Nosotros cuidamos tu campo, pero el que arriesga sos vos. Usá la receta fitosanitaria en todas tus aplicaciones. Infórmate con tu asesor matriculado. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba. El Callejerito Pet Shop. Marcas líderes en alimentos balanceados, semillas y accesorios. Envíos a domicilio. Avenida Cordillera, 4550, Córdoba. ¿Querés que tu semilla tenga mejor arranque? Sumavio te presenta Sumacid. Consorcio de microorganismos más inoculante. Sumacid. Mayor vigor y más protección. Sumacid. La biotecnología que potencia tu semilla. Sumacud. Sumavio. Congreso Aprecid. Del 9 al 11 de agosto. El agro argentino vuelve a reunirse. ¿Sos consciente del impacto que generás en la comunidad donde desarrollás tu actividad? Indicagro es una herramienta de gestión que permite a los productores agropecuarios medirse en materia de responsabilidad social y sustentabilidad. Aplicate Indicagro y empecé a gestionar un futuro diferente. Indicagro. Medir para mejorar. Pinturería FIMA. Representante oficial Ter Suave Colorín. Línea arquitectónica. Hogar, industrial y automotriz. Asesoramiento, venta y seguimiento de obra. Entregas a domicilio. FIMA. El color en movimiento. Mitre 592. Esquina La Rea. Oncativo. Fue una importante noticia para el sector agropecuario la llegada del dólar maíz. En nuestro espacio de análisis y opinión analizamos los efectos negativos de este tipo de cambio diferencial sobre la producción de carne, leche y bioetanol. En su estrategia de llegar a fin de año sin devaluar, el gobierno está echando mano a dos estrategias. Por un lado, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, organismo que le ha comprometido a entregarle fondos después de las PASOS. Y la segunda herramienta son los dólares diferenciados a través del aporte del agro. Desde septiembre del año pasado, el agro ha tenido cuatro tipos de cambios diferenciales. Tres para la soja y uno para el maíz. El primero justamente fue en septiembre del año pasado, donde los productores se desprendieron de 16 millones de toneladas de soja. El segundo en diciembre, también del año pasado, donde los productores entregaron a las arcas del gobierno el equivalente a 7,5 millones de toneladas de soja. Y el tercero fue en mayo de este año, fue el que más duró 52 días, donde los productores se desprendieron de 11,3 millones de toneladas de soja. Ahora estamos transitando el periodo con el cuarto dólar agro, en el cual tiene al maíz como principal protagonista. Si tenemos en cuenta que en ediciones anteriores, la cadena de industrialización primaria de lo que es los granos sintió el impacto de este tipo de dólar diferencial para lo que fue la soja, ahora lo está sintiendo más con el maíz, teniendo en cuenta que este grano es más estratégico a la hora de convertir ya sea carne o leche en un producto final. Repasemos ahora cómo están los números de estas producciones. En el caso del productor de leche, que durante junio recibió una liquidación de 103 pesos por cada litro de leche, y si tenemos en cuenta que ahora tiene que comprar el kilo de grano de maíz a 63 pesos, la relación le queda que por cada litro de leche que entregó en junio, ahora va a comprar 1,4 kilos de maíz. Se trata de una de las relaciones insumo-producto más deficitaria de los últimos años, con lo cual agrava aún más la situación económica que está atravesando el productor lechero. Bueno, si esto lo trasladamos a lo que es la producción porcina, ahí también los números son a punto del quebranto, teniendo en cuenta que el maíz representa casi el 40% del costo de la producción de un capón, con lo cual este aumento en el precio del maíz, según lo que dicen las granjas intensivas, se va a trasladar entre un 20% a un 30% más en el costo de producción final de lo que es un capón enviado a faena. Esto, en definitiva, se va a trasladar a los precios finales, teniendo en cuenta que ninguna, tanto la producción de leche como la de cerdo, van a poder cumplir y van a poder absorber estos incrementos. Veremos después si el gobierno obtiene el resultado final, que es obtener más divisas. Mientras tanto, la inflación se va a seguir calentando. Un mate calentito, una remera de algodón, una copa de vino y voz, tienen algo en común. Llevan un pedacito de campo. Nos unimos para contar nuevas historias. Conocerlas en elcampodetuvida.com.ar Con el objetivo de conocer empresas e institutos de investigación referentes al ecosistema de la biotecnología, autoridades del Consejo Federal de Inversiones visitaron Sumavio, empresa pionera en bioinsumos en nuestro país. Estuvimos presentes y acompañamos este importante momento. Gracias, Iván, por acompañarnos. Bueno, esta visita que ha hecho Alfie en la provincia de Córdoba para contactar con las empresas de biotecnología y con los centros académicos de la biotecnología y en el marco del relacionamiento y del clúster que tenemos con la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la provincia, nos han visitado. Y la verdad que ha sido un orgullo que estén en nuestra planta, que visiten nuestro laboratorio, vean nuestros nuevos desarrollos. Pero además también como cordobesa me parece muy bueno esto de que se trate de potenciar todos los proyectos y todas las actividades de biotecnología que hay no solo en Córdoba, sino en el resto de las provincias que siempre todo como que pasa más por Buenos Aires y ahora tener apoyo concreto y tangible de parte del CFI es muy bueno, muy positivo. Y la verdad que la provincia de Córdoba está trabajando muy bien, hay mucho apoyo, además de toda la riqueza que hay en las instituciones, en el área académica, hay muchas empresas y hay mucho apoyo de parte de la provincia, tanto del sector biotecnología como del sector agricultura. Estamos hoy recorriendo el sistema biotecnológico de Córdoba con representante del Consejo Federal de Inversiones en el marco de una agenda en común y el apoyo desde Nación a Córdoba en el tema biotecnología. Y también siendo Córdoba una de las provincias más desarrolladas y con mayor potencial en biotecnología, ver cómo federalizamos y cómo podemos ir tomando agendas a nivel federal e ir relacionándonos con otras provincias del interior del país. Muchas veces se piensa solamente en soporte económico y no es solamente el económico, sino también el de relacionamiento, el de vinculación, el de acercar las universidades a las pymes y a las startups. Estamos promoviendo la generación de nuevas empresas de base tecnológica y poniendo mucho foco en lo que es biotecnología. El objetivo de esta visita era poder conocer en carne propia y ver cuáles eran las acciones para seguir apuntalando a ese crecimiento. Son varias las acciones. Por ejemplo, una que hicimos hace poco es participar de la misión, la Bio International Convention en Boston, que viajamos con el secretario de Tributación Científica, Gabriel Raya Tonetti, y con una empresa, una startup de la Universidad Nacional de Córdoba, Nano Transfer, justamente para mostrar el potencial que está teniendo Córdoba en este sector y poder conseguir clientes, vinculaciones internacionales. También estamos pensando en participar del foro de biotecnología que está organizando la provincia de Córdoba en el marco de la Semana TIC, donde nosotros vamos a garantizar que haya un panel bien federal que pueda venir de todas las provincias del país. También para conocer lo que está haciendo Córdoba y sobre todo para generar sinergias, porque el sector biotecnológico es un sector en el cual hay mucha interrelación entre empresas, investigadores, institutos y fortalecer eso. Y después seguir pensando de qué manera lograr cambiar esta mentalidad que tal vez es un trabajo de nuestro país, de que cada vez más científicos se animen a lanzar, a armar sus empresas, sus startups, y sobre todo que puedan generar riqueza, trabajo y valor en sus lugares de origen. Quédese en Campo Directo, en instantes, este tema. Participamos activamente del 18º Encuentro de Monitoreo, un cambio generacional y tecnológico para una nueva mirada de la producción agropecuaria. Bueno, en este caso trajimos dos productos, uno del que vemos atrás mío, que es el Agras T40, que es el dron para pulverizar, fertilizar o sembrar. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. Ver más allá, donde lo conocido puede ser diferente, dinámico, flexible, sorprendente. El desafío es pensar distinto hoy, para conseguir mañana resultados que nos acerquen al horizonte de la vanguardia en el desarrollo de la producción agropecuaria, expandiendo y facilitando la producción de alimentos. Siempre proyectando juntos. Acron. Siempre Acron. Congreso Aprecid Del 9 al 11 de agosto El agro argentino vuelve a reunirse. Port Pla, para Porteña y Zona, concesionario oficial Pla, unidades nuevas y usadas. Port Pla, servicio técnico las 24 horas y un gran stock de repuestos. Ruta 1, kilómetro 49, Porteña, Córdoba. En septiembre, el campo se vuelve a encontrar en la Expo Rural de Jesús María. Color, tradición, sabor, potencia y destreza para disfrutar en familia. Vení y viví la Expo Rural Jesús María. Del 8 al 10 de septiembre, en Predio Malabrigo. Alcanzá el máximo rinde en tu campo con Aliaz. Optimizamos el efecto de tus fitosanitarios, ayudándote a alcanzar la mayor eficiencia al menor costo. Aliaz. Más de 20 años al lado del productor argentino. Vení a festejar con nosotros los 60 años de Expo Villa. Una gran edición para la muestra más importante del centro cordobés. Maquinaria agrícola, ganadería, granja y viveros. Capacitación, herramientas, artesanías. Disfrutá del novedoso patio gastronómico con una amplia variedad de sabores. Y como siempre, peñas, entretenimientos e importantes premios para toda la familia. Un fin de semana inolvidable. Agenda 15 al 17 de septiembre, Expo Villa, en Villa del Rosario. BLD, ahora es más. Más campo, más inversiones, más servicios. El plus que necesitas para tu campo y tus negocios. BLD, ahora es más. Todos los años que pasamos junto al campo, nos enseñaron muchas cosas. Que para generar buenas relaciones, hay que sembrar confianza. Siembra neumática. Representante en Córdoba. Gallagro Máquinas Agrícolas. Nuevas y usadas. Servicio técnico. Repuestos, asesoramiento y transporte propio. General Cabrera, Honcativo y Jesús María. Eficiencia. Precisión. Innovación. Tecnología. Compromiso. Calidad. Los valores que nos identifican, respaldan nuestro crecimiento. Y es un orgullo que ese respaldo, esté también en nuestro nombre. Somos PLA by John Deere. Seminario Ganadero del IPCBA en Mar del Plata. Construyendo competitividad para la carne vacuna argentina. Jueves 17 de agosto. Hotel NH Provincial. Avenida Patricio Peralta Ramos 2502. Entrada gratuita. Cupos limitados. Informes e inscripción en www.ipsba.com.ar O llamando al 011-5353-5090. La nueva veterinaria. Somos representante oficial de Waysur. Productos para la higiene de industrias frigoríficas. Heladeras y tambos. Representación exclusiva de productos tecnológicos importados. Jiménez. Servicio técnico para tambo. Comunicate con nosotros al 3564-508988. Ruta Provincial Nº 1, Porteña. Agradecemos a Pampero de Villa María, quien viste la producción de Campo Directo. Pampero, ropa urbana para el hombre y la mujer. Indumentaria industrial y rural. Ventas en todo el país. José Ingenieros 32, Villa María. Y tal como les venimos comentando en programas anteriores, participamos activamente del 18º Encuentro de Monitoreo. Un cambio generacional y tecnológico para una nueva mirada de la producción agropecuaria. Este evento lo vengo siguiendo de hace un montón de años. Lo descontinué en una época y arranqué nuevamente con Yacto. Y sinceramente me llamó poderosamente la atención la convocatoria que tiene este evento. La calidad de personas que vienen al evento en sí, como invitados y amigos. Otra de las cosas que nos llamó mucho la atención, la cantidad de empresas que acompañan y apoyan al evento. Nosotros contentos, si bien es un evento que por lo que se ve que hay muchas de la parte técnicas de aplicación, de productos químicos, muy contentos que nos hayan tenido en cuenta para aportar todo lo que es la parte de tecnología sobre la aplicación, hablando de la maquinaria en pulverización. Con Yacto hemos traído equipos de última tecnología, con toda la tecnología de punta. Ustedes saben que es una empresa con raíces y bases brasileras, pero hace 37 años que estamos en el país. Muy contentos, desarrollando nuestro propio sistema en pulverización. Yacto es una de las pocas empresas que aporta, crea y desarrolla todo lo que es la parte de pulverización, sistema de pulverización y electrónica. Y bueno, contentos de estar compartiendo este espacio. La rama nueva de Acron, lo que es DJI Agras, en la pulverización, caía chanta para venir a este evento. El público que viene al evento también es muy interesante para este tipo de producto. Así que bueno, vinimos acá por primera vez al evento. Bueno, en este caso trajimos dos productos. Uno del que vemos atrás mío, que es el Agras T40, que es el dron para pulverizar, fertilizar o sembrar. También trajimos uno más chico, que es el Mavic 3M, que es un dron para utilizar para hacer mapeos de índice verde, para ver, bueno, lo que es todo tema de malezas. La mayor parte de las consultas viene, bueno, para lo que es el Agras, cuánto es la capacidad de carga, cuánto puedo hacer por horas en hectáreas, qué productos puedo tirar, en qué cantidad de hectáreas por hora hacer. Es más o menos las preguntas que a todos les surgen como primera vez. Cada vez más son los productores que se van animando. Nosotros desde Acron, bueno, estamos generando eso, estamos toda la semana haciendo pruebas, haciendo ensayos, invitando a productores que lo vean, estamos recorriendo, te diría que todo el país, estamos viajando mucho. Todas estas pruebas que están haciendo ya están dando fruto, ya los productores ya conocen más del producto, ya se van animando a adquirir la tecnología o están interesados, vemos el interés y las consultas que están ingresando. Mirá, la verdad que es un honor, ya hace un tiempo que somos concesionario oficial, hace poquito nomás que estamos más que todo en esta zona, si no nos habían habilitado una zona de Arroyito, la sucursal, en su primer momento. Hoy en día ya somos el centro oficial de todo CONCI, lo manejamos completo en los cinco puntos de venta, en la sucursal de Sinzacate, Córdoba, acá que es Casa Central, sucursal de Pilar, Santa Rosa de Río Primero y en la sucursal de Arroyito, que las últimas dos son mis sucursales. Todo el tiempo que está CONCI hoy con John Deere, incluso con la nueva apertura de PLA ahora como concesionario, tenemos un aval completo en lo que es repuestos, servicios, todo lo que es postventa. Hoy en día nuestro equipo técnico está en la vanguardia, en la tecnología, en las capacitaciones, para poder atender al cliente y brindar la mejor atención posible. Además de los créditos bancarios que todos pueden tener acceso, John Deere brinda la posibilidad de tener una financiación propia, quizás en algunos casos mejorando las condiciones financieras que ofrecen los bancos. Además CONCI, como una alternativa más, tenemos también la posibilidad de operar con canje de cereal, que también se hacen muchos negocios importantes de esa forma. Campo Directo participa del CIPAGA, Círculo de Periodistas Agropecuarios de Córdoba. El miércoles 16 de agosto, de 14 a 16, se realizará en el Auditorio de la Reforma, la charla Un Ecosistema para la Sostenibilidad. La misma estará a cargo de Rodrigo Ramírez, gerente general de UPL Argentina, destinada a profesionales, estudiantes y público en general. La entrada es libre y gratuita, pero se requiere inscripción a través de las redes sociales de la facultad. La ganadería de precisión y el engorde estratégico son las claves para el negocio de la carne en el Norte Cordobés. Participamos de la jornada del IPSBA en Jesús María. Vos tenés hoy en Argentina aproximadamente un 7% de la población que es vegi, es vegana o vegetariana, ¿sí? Tenés casi un 30% de la población que es flexitariana. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. Shell Evolux Diesel, una exclusiva fórmula de limpieza con tecnología DinoFlex, diseñada para reducir el consumo y optimizar la potencia. Esta tecnología fue sometida a las pruebas más exigentes de laboratorio y en condiciones reales, obteniendo certificaciones de entes internacionales, economía y eficiencia, para satisfacer las necesidades del día a día. Shell Evolux Diesel, energía que mueve tu negocio. Congreso Aprecid Del 9 al 11 de agosto El agro argentino vuelve a reunirse. Si tenés que renovar tu flota de vehículos en Autohouse, te esperamos para que puedas comprar cualquier modelo de la línea Volkswagen de la forma más conveniente. Pagando con granos. Ahorrás retenciones de IVA, ganancias y gastos bancarios. Sí, pagando con granos. Llámanos al 0800-345-0439 o visita cualquiera de nuestras 5 sucursales en Córdoba, Carlos Paz, Río Tercero y Río Cuarto. Autohouse. Porque tenemos experiencia y compartimos una gran pasión. Somos Quasar. Producimos bioestimulantes biológicos, promotores de crecimiento y biocontrol. Promovimos aplicaciones de calidad de la mano de nuestra línea de coadyuvantes, con nuestra exclusiva tecnología. Una propuesta innovadora y sustentable para el agro. Somos distribuidores NK Semillas. Quasar. Creemos en la innovación. Quevedo Canabese. Concesionario oficial Crucianelli y Estara. Amplia trayectoria en el mercado. Disponibilidad de maquinarias nuevas y usadas. Repuestos y servicio de posventa. Quevedo Canabese. Te asesoramos y buscamos el mejor negocio para vos, con financiación propia y bancaria. Visitanos en Honcativo y Jesús María. Producir más y mejor es posible. Vos también podés ser parte de la comunidad de las buenas cosechas. Pierre Santi. Cabezales Drappers. Reforma Salona. Hileradores y Agrupador Hilerador Invertidor. Pierre Santi. Buenas cosechas. Vemix es mucho más que un inoculante para silo. Vemix es él, es ella, son ellos, somos nosotros. Vemix somos todos. Sé parte vos también. Vemix. Un producto Nexus Agro. Tolvas Autodescargables. Bainero. Eficiencia. Agilidad en cada movimiento. Robustez. Con el equilibrio justo. Simple y versátil. Superarse es posible. Hay otra agricultura. Granaria. Semilla fiscalizada de garbanzo. Variedades disponibles Felipe ONC Inta, Kiara ONC Inta y Nortiño. Granaria. Liderando el desarrollo genético para los próximos años. Luis Ángel Lanzioni, importador directo de toda la línea de productos KUN para Argentina. KUN es reconocido mundialmente por la excelencia en pulverizadores. Visítanos en el predio ubicado en Autopista Córdoba-Rosario, a metros del ingreso a Oliva. Ascanelli, orgullosos de formar parte del crecimiento del agro argentino y su gente. Ascanelli, la fuerza de la innovación. Ingresamos de esta manera al último segmento de nuestro programa de hoy. Tal como les venimos adelantando en anteriores programas, cubrimos la jornada del IPCBA, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, que realizó recientemente en el norte cordobés. En esta oportunidad vamos a escuchar la palabra del ingeniero agrónomo Adrián Bifaretti, que estudia los distintos casos de consumo de la carne vacuna en la República Argentina. Vemos el informe. La idea de la charla fue mostrar un poco cómo se están comportando los mercados, tanto el mercado interno y el mercado internacional. Cuáles son los retos y oportunidades que surgen ahí, sobre todo a raíz de nuevos hábitos de consumo, nuevas tendencias alimentarias, nuevos estilos de vida. Y dentro de los retos, obviamente, ahí aparecen algunos actores que antes no estaban. El activismo cobra cada vez más fuerza, en donde plantea o cuestiona muchas veces, tanto desde lo ambiental, tanto desde la salud o desde el maltrato animal, la producción de carne vacuna. Cuando vos decís, bueno, a ver, cómo enfrentás lo que pueda llegar a decir un influencer, que por ahí es muy popular y tiene muchos seguidores, pero que verdaderamente no tiene autoridad para hablar de cómo se produce, por ejemplo, en un filo como el que estamos presentes en estos momentos. Esa credibilidad en base a datos y a ciencia hay que ponerla sobre la mesa. Igual, como yo comentaba, no hay que desechar y al contrario, hay que trabajar mucho en el vínculo emocional con los más jóvenes. Porque es cierto que hay que trabajar en buscar más empatía, en hablar de los temas que más le preocupan a los más jóvenes, trabajar con sus hobbies, trabajar con sus intereses, sus preocupaciones. Vos tenés hoy en Argentina aproximadamente un 7% de la población que es vegana o vegetariana. Tenés casi un 30% de la población que es flexitariana. Es decir, si bien comen de todo, están dejando de comer productos cárnicos, no solo carne vacuna, sino otros productos cárnicos. Y el resto es obviamente una población culturalmente carnívora como la argentina. Las estadísticas te muestran que esto viene en crecimiento, por ahí de manera gradual, pero se viene dando. Pero sí nos interesa llegar a esa gente que está en el medio, que está por ahí dudando. Che, ¿y cómo se produce carne argentina? ¿Es buena para la salud? ¿No es buena? ¿Cómo tratan a los animales? En fin. Y bueno, y para eso uno dice, bueno, tenemos ciencia, tenemos argumentos para defender o decir la verdad de cómo se produce acá. Y si los tenemos, ¿por qué? Porque estamos trabajando con el INTA en el desarrollo de protocolos de bienestar animal. Y en el caso de una conducta alimentaria ordenada, balanceada, el equilibrio es la palabra clave. Nosotros promocionamos carne y cuando ustedes vean las fotografías o los videos, siempre van a ver a la carne acompañada de vegetales, digamos, o de una ensalada o unas papas fritas, pero siempre vamos a hablar de un equilibrio. Es raro que encuentren una publicidad o una fotografía o un video de carne sola. Ese equilibrio hay que transmitirlo. Y me parece que la gente lo está entendiendo de esta manera, ¿no? Como todas las semanas, presentamos a continuación el análisis agroclimático para los próximos días. Presenta este espacio, Siembra Neumática, la confianza de conocer nuestro campo. En el mes de julio, las precipitaciones estuvieron por encima del promedio histórico en la provincia de Córdoba. Los departamentos más beneficiados fueron los del centro y sur de la provincia. Es importante destacar que es el mes menos llovedor del año, por lo que 40 milímetros representa una gran variabilidad en cuanto a su promedio. Con respecto a las temperaturas, en la última semana hubo viento proveniente del norte que permitió que estas temperaturas sean más cálidas y anormales para la época. El día martes se dieron los mayores registros con temperaturas que alcanzaron los 36.1 grados en la localidad de San Pedro o 35.8 como en Sebastián del Cano, todas localidades del norte provincial. También es importante destacar que la mayoría de la provincia, a excepción de los departamentos de Río Cuarto, General Rocco, Presidente Roque San Peña, estuvieron por encima de los 30 grados. Esto podría afectar el trigo. ¿De qué manera afecta el trigo estas altas temperaturas? La planta elonga el tallo, acorta su ciclo y tiene mayor consumo de nutrientes y de agua. Por lo que, si bien todavía no entran en estado de estrés hídrico por las reservas que tenemos en humedad del suelo, en los próximos días sería interesante que se den aportes pluviométricos para evitar llegar a este estrés hídrico. En cuanto a humedad del suelo, en julio se plantean dos escenarios. Tenemos que las provincias de Tucumán y Santiago del Estero, sus reservas disminuyeron y Córdoba, San Luis y La Pampa se mantuvieron más o menos similares. En los últimos días, el Servicio Meteorológico Nacional publicó su pronóstico para el próximo trimestre, para lo que sería agosto, septiembre y octubre, donde Córdoba y Santiago del Estero tienen entre un 40 y un 45% de probabilidades de tener lluvias inferiores a lo normal. Para lo que es Tucumán, oeste de San Luis y La Pampa, las lluvias serían normales. En cuanto a temperaturas, se espera que el norte argentino tenga temperaturas superiores a la normal. En cuanto al pronóstico a corto plazo, se espera que continúe el viento sur, ingresando aire frío desde la Patagonia, que hará que aumente la nubesidad. No se esperan precipitaciones para la próxima semana de importancia en todo el área de influencia de la bolsa de cereales de Córdoba, y las temperaturas máximas rondarían entre los 17 a los 22 grados y las temperaturas mínimas de 7 grados a 11 grados, que serían normales para la época. A auspiciaron este programa Centro de Investigaciones Agropecuarias INTA Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Nacional de Córdoba Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Católica de Córdoba Formando Personas de Ciencia, Conciencia y Compromiso Bolsa de Cereales de Córdoba Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba Orgullosos de ser veterinarios Federación Agraria Argentina Filial Honcativo Y de esta forma llegamos al cierre de nuestro programa de hoy Queremos agradecer todos los llamados y los mensajes que hemos recibido a nuestra producción En breve los estaremos respondiendo Recuerden la exposición de la Sociedad Rural de Jesús María El próximo 8, 9 y 10 de septiembre en Jesús María Semana siguiente Expo Villa en Villa del Rosario 15, 16 y 17 de septiembre Gracias por la compañía Nos reencontramos con ustedes el próximo sábado Como siempre a las 12 del mediodía Aquí por la pantalla de Telefe Córdoba Gracias por ver el video Gracias por ver el video